Corazón Tierra Calienteño 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 Le quiero decir Y no es penito el valor de decir Lo que le quiero expresar Y ahí viene sin pena Coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo La veo que me hace sufrir Y ahí viene sin pena Coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo La veo que me hace sufrir Y yo un saludo Para toda la raza que radica En la Unión Americana Y no se olvide decir gente compa No se olvide, no se olvide Y sígale bailando bonito Mi compa Jorge Paz También es una marometa Adiós California, adiós California Ya me voy de aquí Voy para mi casa a ver a mis amigos Yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que yo regreso, de que yo regreso No lo sé Solamente Dios, solamente Dios Sabe si regresaré Yo tan adicto que estaba Pero me llevo una carta Y me tengo que regresar Con la campilla inmediata Esa noticia me mata Adiós California Te tengo que abandonar Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los textos A la joven que yo amaba Bienvenido y del pábido navido Donde está su cosa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pábido navido Y el golpón del churumbe Y no se quedan atrás Mi compa Ray y mi compa Diego Y un saludo para toda la raza Esa bajada del cobre Y de ahí le vamos chiquitillas Ahí va la ropa del mal Me dicen los que la vieron Pero a mi hija me hace Y a mis muros se murieron Ahí va la ropa del mal Me dicen los que la vieron Pero a mi ni fuerza Me hace que a mis muros se murieron Desde que ya no te lo decían Si no sigo por la loba Y nos amanecían Se me hace que sí que sí Se me hace que no lleno Se me hace que tu marido No te quiere como yo Como que te vas, te vas Como que te vas, te vienes Mira que carita mía Si parece que me mantiene Y seguimos dando laza Y que suene bonito esa chancha Y ya más hice el zapatello Y con estas bolas Hasta los pies se mueven solos Y esa Y esa Como que esto ya se está acabando Si, viejito, si Música 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 Música